¡Dios! ¡Iluminado se mea la face! ¡Uuuh! ¿Una señal será para mí? Oigo sus enseñanzas, maestro. ¡Déjame usted! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Gracias, señor! Y hoy andaremos de acuerdo con lo que nos dijo el señor. Y hoy cultivaremos de acuerdo con lo que nos dijo el señor. Sedoriento y ansioso se acerca al animal a beber en las orillas del manantial que fluye cerca de su guarida. ¡No! ¡Sedoriento estoy! ¡Sedoriento! ¡Glups, glups! ¡Glups, glups! ¡Menos mal! ¡Glups, glups! ¡Me puedo refrescar por fin! ¡Glups, glups! ¡Que sedoriento estaba! Estos días de verano que aún no lo dejan frito, oye. ¡Glups, glups! ¡Ruc, ruc! ¡Glups, glups! ¡Soyozales veraniego! ¡Disfrute de las tardes! ¡Disfrute de las tardes! ¡Soyozales veraniego! ¡Disfrute de las tardes! ¡Compre, venda! ¡Soyozales veraniego! ¡Disfrute de las tardes! ¡Nadie los compra por eso! ¡Nadie disfruta de las tardes, coño! ¡Lamento ya ahora en mis sollozares! ¡Todo lo que sobre mí se ha dicho! ¡Y las culpas que me han caído a mis espaldas por decirles y maldecires y desdecires y biendecires, pero males que hay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis espaldas sufren! Y mi conciencia y mi mente y a veces hasta mis ganas de comer los cuchillos de las palabras que vosotros me dijisteis que me han hecho estar así. ¡Cuánta gente! ¡Mala, mala, mala, mala querida, mal nacida! ¡Me ha decidido! ¡Me ha decidido a mí unas cosas que no te quiero decir! Que sí muertes, que sí dolores, que sí mala gente. ¡Muy mala gente, muy mala gente, muy mala gente! ¡Yo aquí me la veís! ¡Yo aquí me la veís! ¡Yo le cual no te quiero pular a la gente, y le pular a la gente, y le pular a la gente! Debemos recordar y aprender todos Que si quieres saber algo No le vengas a preguntar al agua Que es muy ambigua Vete tú a saber lo que te puede decir Dice la moraleja de este cuento fábula Leyenda Vete tú a saber lo que te quiere decir Ay no, que yo se opele francés Pues yo también te hablo español Si es lo mismo Es lo mismo Somos lo mismo El italiano, el español, el portugués El griego, el holandés, el alemán El chino Todo lo mismo, todo viene del latín Todo viene del latín Como la euskera, el finlandés El chino, el árabe, todo, todo Todo viene del latín La gastronomía viene del latín La historia viene del latín La botánica viene del latín El Big Bang viene del latín La teoría del no ser Y del ser y del buete tú a saber si Viene del latín 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 ¿Quién lo puede negar? ¿Quién lo puede negar? ¿Quién lo puede negar? Y ante ustedes El único El grandioso El magistral Complicador Complicador De cosas sencillas Tal es como Colgar Una camiseta Para que se seque Ah, hombre Llevo aquí un buen rato Intentándolo Y bueno Todo es cuestión De ponerse nombres raros Para que las cosas salgan bien Pues ¿Cómo haré yo? Un complicador De cosas sencillas ¿Qué es sencillo? ¿Qué es sencillo en esta vida Para yo poder complicar? ¿Será acaso banalizar O frivolizar La propia existencia De cada cosa Al considerarla Sencilla Para luego complicarla No quisiera yo Ofender a nadie Ni a nada A ningún concepto Ni idea Ni nada Para luego ir yo A complicarse Lo digo yo Igual ya creen Bueno Somos suficientemente Complicados Nosotros Para que venga nadie A complicarnos Nosotros somos seres complejos Con nuestras complejidades Y no somos simples Con nuestras simplitudes Así que necesitamos Complicadores De cosas sencillas Para que nos compliquen Nuestras sencilleces Porque de hecho No somos sencillos Me da absolutamente igual Lo que usted da Garría Muera Escupa Vomite A mí no me importa No me afecta Yo aquí estoy Libre de sus escupitajos Y sus vómitos Soy un convulsor Un propulsor Un nauseabúndico Pero yo Pero yo Pero yo que estoy Tan ancho Aquí no me pasou nada Aquí no me pasou nada Que no me van a decir No me voy a decir